Gracias por ver el video. Buen día, buen día a toda la audiencia. Pablo, contanos qué fue lo que te llevó a redactar esta solicitada en las redes sociales apuntando a las declaraciones de la ANIC. En realidad es una sumatoria de cosas, ¿no? Lo último último hubo un tuit dando vuelta en donde nuevamente se apunta al Fondo Educativo. Y la realidad es que no se habla en términos concretos, no es totalmente verdad lo que se dice. Entonces me da un poco de impotencia que se diga, se diga y queden esos dichos flotando y no se sabe aclarar. Entonces, bueno, digo, es momento. Más allá que lo hemos aclarado un montón de veces en sesiones y lo hemos salido a hablar cada vez que se puede, creo que es como que se reitera, se reitera y se da vuelta siempre sobre lo mismo. Concretamente, ¿qué fue lo que expresó Pablo Lanic que conllevó esta respuesta? En realidad lo que dicen es que me pareció, lo que dice él, que me pareció un poco fuera de lugar también, es que, por ejemplo, el municipio no tiene autoridad para hablar, esta frase es puntual, ¿no? El municipio no tiene autoridad para hablar de necesidades hasta que no ejecute el sobrante y un arrastre, algo así. Habla de 84 millones aproximadamente. En realidad, es cierto, bueno, sí, no tendría que haber sobrante, no tendría que haber arrastre, está perfecto, compartimos algunas cuestiones. Lo que pasa que no es totalmente, a ver, no hablamos de buscar culpable o si no es responsable, no es totalmente la responsabilidad del intendente cuando tiene que ver con infraestructura. Porque hay todo un camino a seguir, hay auditorías, hay autorizaciones de provincia. Ayer mismo en el consejo autorizamos, aprobamos la refacción de la escuela primaria, y hacía más de dos meses que estaba dando vuelta este expediente y que provincia no lo autorizaba. Entonces, ¿qué pasa? Va a la inspectora provincial. Eso también quiero que quede claro, porque los que transitamos, incluso las escuelas, muchas veces creemos que la inspectora de infraestructura depende del municipio. No, es provincial. Y tampoco en términos de buscar culpable, digo, tiene mucho trabajo por realizar, entonces quizás ella sola muchas veces se le complica. Pero bueno, el camino es así. Ella detecta las necesidades, se firma las actas de acuerdo. Una vez determinadas bien esas necesidades de edilicia, lo que se hace es que se arma un legajo de obra, digo, ahí se incluye presupuesto, tiempos determinados, etcétera, todo lo que tiene que ver con obra, incluso si no están los planos hay que dibujarlos. Lleva su tiempo, se carga eso en internet. La verdad que, como digo siempre, los que estamos en educación sabemos que cómo están funcionando las aplicaciones de internet. Digo, entrando a mis alumnos, entrando al mismo contralor digital que viene ahora, el Zuna, muchas veces vemos el lobito de la provincia dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta y no termina nunca de cargar. Como que se hacen huellos de botella. Entonces, una vez que se puede cargar, tenemos que seguir esperando que la provincia lo autorice, o si lo observa, si hay alguna observación, se vuelve a cargar y demás. Entonces, esa parte me parece que es importante decirla. Todo el proceso que lleva, desde que se presenta, desde que la inspectora detecta la necesidad, se hace presente en el establecimiento, hace el acta, y la provincia autoriza, lleva tiempo. Digo, no es que Pablo dice, bueno, se detectó esto y se trabaja y se aplica en esa obra. Entonces, me parece que ahí se está ocultando la verdad. Se está diciendo una verdad a media. Y después, también me da bronca esto de que no puede hablar de necesidades. En realidad, hay otras necesidades. El fondo prevé un 40% para infraestructura. Y se aplica de esta forma que yo te decía, ese es el camino que hay que seguir. Y repito, si provincia no lo autoriza, está perfecto, no se... Eso no lo discutimos. Por ahí lo que sí podemos discutir un poco es los tiempos que llevan. Después, el otro 60% es, si bien un recurso afectado, el intendente tiene la facultad de definir, por prioridades, a dónde aplicarlo. Y esa es otra cuestión, porque salen a decir que es mentira, que el SAE, que Pablo no está aportando para el SAE. Sí está aportando. Porque nos van a decir que el SAE aumentó, y es verdad, pero no aumentó en proporción o en razón de lo que han aumentado los alimentos, los productos y demás. Entonces, nos encontramos con que, y lo digo de las escuelas ahora, porque también transito por distintos establecimientos, nos encontramos con que o no llegó alguna mañana, por ejemplo, el PAN a una escuela, y te digo, no me lo contaron, yo estaba ahí, no llegó ese día el PAN, por la información de que se había hecho un recorte, y después nos dijeron que iban a mandar, en vez de, no quiero decir unos números exactos, pero en vez de 20 kilos nos iban a llegar 12, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, cuando Pablo detecta esta necesidad, los reúne a los directores, se plantean en reunión de directores, y decide reforzar el SAE, ¿qué es reforzar el SAE? Es la dieta que estaba, estaba prevista, es una buena alimentación, porque eso también hay que decirlo, es una buena alimentación, es variada y comprende un montón de cosas. Entonces Pablo dice, bueno, si no se baja la dieta, lo que vamos a hacer es reforzar el SAE, y por eso hace unos días le entregó más de 400.000 pesos al Consejo Escolar, para justamente cubrir esta diferencia de lo que manda provincia, y lo que en realidad se gasta. Eso es puntualmente lo que me lleva a responder. Y volviendo a obras, que creo que ahí es la parte que un poco les hace ruido, las obras se están haciendo. Repito, estoy en las escuelas, y he visto que se ha roto un calefactor, y el calefactor se cambió, no sé, en términos de una semana. O sea, había más de 40 calefactores para cambiar, ya están cambiados, creo, no estoy en el Consejo, pero creo que casi todos estaban cambiados. En un momento salen y piden un informe, de acuerdo a una auditoría, que también me llamó la atención, que él tuvo acceso a esa auditoría, que era un informe preliminar, en realidad, y donde también observan, no sé, por ejemplo, que faltaban las obras, y las obras se estaban realizando, pero en realidad no estaban concluidas, pero estaba la gente trabajando ahí. Entonces, eso es lo que da un poco de bronca, porque no dicen la realidad. Mencionabas recién el caso de una escuela que se autorizó en la sesión de ayer para realizar una obra. ¿Hay otros trabajos que estén en la misma condición, que estén aguardando y estén trabados porque provincia no los está autorizando? Mira, todo lo que se aprobó, se está trabajando, se presentó. No te sabría decir, André, la verdad, puntual, si hay algo que está en provincia en este momento, lo podemos averiguar. No te podría decir puntualmente ahora si hay algo que está en provincia trabado. Sí, te nombro el caso puntual de ayer, de la primaria 2 de la Sarmiento. No hay que no te sé decir puntual si hoy tenemos otro trabado, pero sí sé que se está trabajando en todo lo que se acordó, en todo lo que se hizo convenio, se elaboraron las obras y se subieron. Hay que esperar ahora esto. Bien, lo preguntaba porque digo, sabemos que hay muchas necesidades en las escuelas puntualmente que tienen que ver con tal vez reparaciones menores, con algunos trabajos menores, algunas un poco más complejas, y hay un sobrante de dinero. Eso es lo que por ahí, desde el común de la gente, el que no entiende cómo se manejan este tipo de cosas. Si ingresa un dinero total, que yo me pierdo en las cifras, pero no se destina absolutamente todo a los establecimientos educativos, es porque se da por entendido que los establecimientos educativos no lo están necesitando, pero permanentemente van surgiendo necesidades. Digo, ¿por qué motivo el fondo educativo no se destina a educación hasta tanto los temas estén resueltos y después sí se le pueda dar libre disponibilidad? En realidad, recordemos que es un fondo educativo y cultural. Eso también es algo que algunos no están de acuerdo, pero bueno, es lo que dice el fondo, es educativo y cultural. Entonces, el intendente tiene la facultad de priorizar. Con respecto a las necesidades que plantean así, y las necesidades menores, ahí sí estoy en contacto todo el tiempo con Jorge, que está en infraestructura, y él recorre las escuelas y lo que corresponde, porque también hay una reglamentación. Entonces, depende un importe, que no lo... Bien, no sé cuándo es el importe, o depende si es considerado obra mayor o obra menor, puede aplicarse o no de una manera u otra. O sea, digo, es por ahí. Bueno, vos lo decís, se plantea y el que no conoce o el que no entiende, lo ve con esta aliviandad que se plantea y dice, no se están aplicando. Bueno, en realidad se está trabajando y se va... A ver, un director detecta la necesidad, se comunica con el consejo, y de acuerdo a la magnitud de la obra y demás, tiene que ver si interviene la inspectora provincial, o si directamente se le da el curso desde acá. Justamente con ese razonamiento, la pregunta era, si hoy no hay ningún establecimiento educativo que necesite de una obra que se deba responder con ese fondo educativo, que está sobrando dinero para aplicarlo en cultura. Uno entiende que cuando un fondo está destinado a cultura y educación, cuando hablamos de las escuelas, de los chicos, de la defensa, de la escuela pública, del estar ahí, primero las escuelas, y después lo que queda para la parte cultural. Uno entiende que puede ser así, que debe ser así. Ahora digo, la pregunta es, si está sobrando tanto dinero del fondo educativo, ¿no hay en este momento planteadas de todas las escuelas del distrito ninguna necesidad de urgencia que necesita ser respondida desde el fondo educativo? Sí, esas necesidades son las que responden desde el área de infraestructura del consejo escolar. Con Jorge, con Miriam, los directivos, se visita y se da, repito, hace unos días no andaban los calefactores, habían arrancado, después dejaron de funcionar y en tres días teníamos los calefactores cambiados. Y yo digo, sí, sí, se está trabajando, no es que no se atiende las necesidades. Está bien, digamos que el dinero sobra porque todas las necesidades están cubiertas, o al menos las que corresponden al fondo educativo. No, no, eso lo decís, en realidad, estoy explicando, bien, llega la necesidad, un director plantea una necesidad, o sea, va el encargado de infraestructura, si corresponde la obra a provincia, o sea, que se va a aplicar con fondo porque es obra mayor y la tiene que autorizar, se hace todo el camino que te dije antes, y es algo que se puede resolver desde acá, se resuelve. No es que tenemos, ojalá tuviéramos todas las necesidades satisfechas en las instituciones, pero entonces puede que haya en este momento obras en espera, porque todavía no han recorrido el camino administrativo. Exacto, lo que tiene que ver con provincia, sí, puede estar en espera. Lo que tiene que ver con lo que se soluciona desde acá, desde Pehuajó, en realidad el tiempo espera es el lógico, si hay que licitar, si hay que llamar a la banil, tiene que ir, tiene que presupuestar y demás, es ese tiempo, y también depende en gran parte de los directivos que eleven la nota y nos informen también de las necesidades. Claro, está bien. Pablo, nos ingresa una consulta sobre una de las obras que se está realizando con fondos municipales, que son los baños de la Escuela Primaria 1. Sí, eso se está trabajando, sí, sí, se está trabajando. Se sabe cómo está el avance de obra, porque lleva tiempo también, o sea, está en una situación similar a la del Colegio Nacional con baños químicos. Exacto, en realidad son dos realidades distintas. Lo de la 1 se está terminando, nosotros estuvimos hace unos días y estaban trabajando y estaba bastante avanzado. Lo de la 5 se hizo cargo provincia y entiendo que hubo un problema con la empresa y también ahora está trabajando. Así que sí, sí, se está resolviendo también. Bien, bien. Pablo, aprovecho la oportunidad de este contacto para consultarte por otro tema hace unos días, fue un tema bastante controvertido dentro del Consejo Deliberante y tiene que ver con inicios de acciones legales por parte del municipio al Gobierno de la Nación y de la provincia. ¿Se sabe si se pudo avanzar en la contratación del estudio de abogados? En realidad está ahora el Ejecutivo trabajando en esto. ¿No se sabe aún si está contratado ya? No, 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 todavía no. Bien, bien. Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto y a disposición para seguir difundiendo el trabajo que realizan. ¿Crees que hablemos un poquito ya que estamos de volver a empezar? Que hace un tiempo que no... Sí, como no queríamos por ahí mezclar las cosas, habitualmente no lo hacemos, pero bueno, sí vimos que están por inaugurar la obra. Pero bueno, sí, sí, si estás de acuerdo con hablar de ambos temas, no hay inconveniente. Sí, sí, porque aparte tenemos una alegría inmensa. Bueno, vos conocés de volver a empezar. Sí, muchísimo. Conocés la institución y hasta nos ha acompañado siempre, siempre. Siempre. Y la verdad que, bueno, viendo dónde estábamos y a dónde vamos a ir, estamos muy, muy contentos de esta inauguración. Calculo que para la semana que viene ya vamos a estar en la casa propia. Nada, manifestar esta felicidad, esta emoción que tenemos, la gente volver a empezar y quienes nos acompañan día a día. Bien, nos alegra muchísimo. Sabemos de cómo comenzó el trabajo. Estuvimos desde el primer momento acompañando todo lo que se hizo desde volver a empezar. Por supuesto que nos alegra que puedan tener un lugar mucho más cómodo para poder dar mejor asistencia a toda la gente que habían convocado. Nos gustaría ir por ahí cerca de la inauguración, si es la próxima semana, hablar un poquito más de las actividades, recordar de qué se trata volver a empezar y cómo comenzó todo este camino. Dale, André, a disposición cuando quieran charlar sobre eso. Y está bueno más cerca de la inauguración para hacer extensa la invitación a toda la comunidad. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andréa. Que tengas buen día. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, Pablo Banegas es concejal del Frente para la Victoria. Bueno, en el final, Pablo Banegas es el responsable de volver a empezar. Hace muchos años, cuando empezaron a trabajar en un pequeño espacio, de una casa propia, de una casa particular, para dar asistencia a aquellas personas que han sufrido mayormente ACV, acompañábamos esa tarea. Hoy es concejal del Frente para la Victoria de Unidad Ciudadana y daba una respuesta respecto del mecanismo de obras que se realizan en los establecimientos educativos.